Hola, ¿cómo les va? Bueno, siguiendo con las averiguaciones sobre el bonsai, lo que estuve investigando es sobre la distinta forma de reproducir el bonsai. Así que ahora les voy a mostrar esas distintas formas de cómo comenzar a hacer un bonsai. Dentro de la forma de comenzar un bonsai encontré cinco opciones. Una de las opciones es de semilla. Digamos, en una maceta uno coloca la semilla, como se siembra cualquier planta, espera que brota y luego empieza a trabajar sobre el brote o la planta cuando ya está de determinado tamaño. Ese es el método más lerdo, porque hay que esperar que brote la semilla y recién ahí comenzar a trabajar sobre el bonsai. Otro de los métodos es por medio de plantines, como pueden ser estos dos. Estos son dos plantines que yo obtuve. Este es uno de ceibo y este es otro plantín de una planta de crataebus. Bueno, aquí ya se avanza, se gana por lo menos un año, porque estos plantines deben tener como un año. Así que se comienza desde plantines y ahí sí ya se empieza a trabajar, se puede hacer el alambrado como para darle forma y esperar que se reproduzca. Ese sería el segundo método. Un tercer método puede ser por acodo. Lo que uno hace es buscar la rama de un árbol, en esa rama le saca un trozo de corteza y le introduce una maceta, haciéndole un corte con un poco de tierra. También puede ser un poco de tierra húmeda y envuelta bien en nylon. Entonces ese acodo va a formar raíz al tiempo de unos varios meses y ahí ya tenemos una planta bastante adulta como para poder trabajar. Después otro de los métodos es por esqueje. Es decir, tomar una rama, el esqueje de un árbol, en este caso tengo una rama de humbú que conseguí, es plantar el humbú sobre tierra, el esqueje sobre tierra y de esa forma esperar que enraíce y ya ahí sí se forma también de una planta con determinada estructura, determinada forma. Por último, otra de las formas de comenzar un mosaí es desde una planta ya hecha, ya formada. Aquí en esta maceta tengo esta planta de romero que uno ya tranquilamente puede comenzar a trabajar haciéndole poda, alambrando la distinta rama y ya se podría sacar de esta maceta y colocar en una maceta de bonsai. Así que esta sería la forma más rápida de poder obtener un bonsai. Bueno, ahora voy a comenzar a trabajar sobre este plantín de selvo. Lo que voy a hacer es con este alambre, un alambre de cobre que es inmaleable, voy a empezar a darle forma a tronco para que vaya creciendo con la forma que yo deseo. Así que lo voy a clavar en la maceta, darle cierta profundidad y luego lo voy a empezar a roscar en el tronco. Tiene que ser más o menos a 45 grados la forma que se va enroscando en el tronco. Ahí vamos a salvar esta ramita. Ahí está, con esto. Ahora lo que yo tengo que hacer es tratar de darle la curvatura que deseo que tenga. Siempre teniendo cuidado de no romper el plantín. Bueno, ahí le di cierta curvatura, cosa de que se vaya creciendo y vaya formándose de esa forma. Ahora después voy a hacer lo mismo también con este otro plantín para darle determinada forma. Bueno, ya tengo los dos plantines alambrados, así que ahora hay que esperar que se reproduzcan, que vayan creciendo y vayan tomando esa forma definitiva. Y acá yo tengo, este no es un plantín, sino que es un esqueje de romero que yo antes de plantar el esqueje le fui dando forma también con alambre. No sé si brotará o no brotará, ya hace varios días que está y está en bastante buen estado, así que posiblemente enraice y se forma una nueva plantita. Así que acá ya tengo estas tres primeras esbozos de bonsai. Bueno, con esto esqueje de hongu lo voy a plantar para que a veces enraizan y de ahí poder seguir trabajando. Este mire qué hermosa forma, ya tiene forma de arbolito y todo. Así que vamos a colocar una maceta. Yo a esta maceta le coloco tierra común, no la tierra que es preparada para bonsai. Total, acá lo que yo necesito es que se vaya formando la planta. Luego cuando llegue el momento de colocarla así en una maceta de bonsai y ahí le pongo el sustrato correspondiente. Así que, esto lo voy a dejar acá y en esta maceta más grande voy a colocar, acá tengo un tronco también de ombú, sin hoja este, es medio largo, lo voy a cortar y vamos a ver también si rebrota, si puede formar raíces. Esto, cuando uno parte de una rama así, ya más gruesa, la ventaja que tiene es que ya tiene forma de tronco de entrada. lo que voy a hacer es regarla bien, posiblemente por invención para que se ríe bien y luego esperar a ver si brota. Este, la verdad que está ya con forma de bonsai de entrada, ojalá que en raíz se pueda seguir progresando. No lo voy a cortar las hojas porque hace varios días que yo lo tenía en agua y veo que no sufre nada. Así que lo voy a mantener bien húmedo y posiblemente progrese sin cortar ninguna de las hojas. Acá voy a hacer una corrección porque me parece que quedó muy largo esto. Va a empezar a hacer posiblemente hojas de acá si brota y está muy alta. Así que le voy a le voy a cortar un poquito por acá. Listo. Pienso que así va a quedar va a quedar con mejor forma. Bueno, ya comencé a trabajar sobre mi primero bonsai. Vamos a ver que resulta de todo esto y con el tiempo le iré mostrando el progreso que va teniendo. Bueno, nos vemos en un próximo video. Chao.